Aprovechamos esta pausa dentro del focus PYME y emprendimiento que les estamos ofreciendo durante toda la mañana desde Altea para hablar con los ponentes que ya han participado en esta primera mesa. Estamos ahora en la pausa del Café Networking. Seguiremos en un instante, pero como digo, aprovechamos para hablar con los ponentes y también con el alcalde de Altea, Jaume Linares. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Interesante todo lo que se está poniendo sobre la mesa, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, que creo yo que todos tenemos que estar por ahí. Importante y sorprendente muchas veces las iniciativas que se están tomando a nivel privado, empresarial, para poder trabajar dentro de los campos de la sostenibilidad y generando negocio al mismo tiempo. Es bonito ver la imaginación y la capacidad que tienen los empresarios para poder generar, como te digo, actividad y negocio dentro de unos campos tan difíciles como puede ser, porque muchas veces parece que es incompatible el querer ser sostenible, el querer ser respetuoso con el medio ambiente, con después generar riqueza. Pero se comprueba que no. La imaginación, las nuevas tecnologías, los nuevos diseños de empresas y los nuevos componentes ayudan a poder generar negocio de un campo que tiene muchísimo futuro para recorrer. Y lo que tenemos que tener todos muy en cuenta también es que hablamos de sostenibilidad, pero como también se ha puesto de manifiesto en las ponencias que ya hemos escuchado, que sea sostenibilidad, pero de verdad, del 100%. Sí, porque hoy nos han puesto ejemplos que parece que nos movamos en un entorno sostenible y estamos generando más residuos y posiblemente más problemas de los que disfrutamos con esa teórica sostenibilidad o respeto medioambiental. No nos damos cuenta, muchas veces somos inconscientes sobre los ejemplos que hoy nos han mostrado. Esto ya se comenta desde hace mucho tiempo porque los ejemplos que se han mostrado hoy de las dificultades del campo valenciano, hace muchos años que las conocemos, la competencia es muy dura, trabajan o producen en unas condiciones mucho más favorables que las nuestras, que no quiere decir que sean buenas porque al final estás utilizando productos que sabes que contaminan pero que en tu país son legales y en la comunidad económica europea no. Esas dificultades las estamos sufriendo desde hace muchísimo tiempo en la agricultura valenciana y tenemos que ser conscientes cuando compramos un kilo de naranja o cualquier otro producto del mercado de buscar la denominación de origen española, valenciana en este caso, para saber que estamos hablando de un producto de proximidad que respeta todas las normas de sostenibilidad y ecológicas que los europeos exigimos pero que resulta que en el resto del planeta no se respeta. Hablamos de la sostenibilidad en las empresas pero las administraciones también tienen que estar ahí en primera línea. Ha explicado usted todo lo que se está haciendo en Altea, tenemos aquí también este cartel de agenda de 2030, hay que ir también por ahí cualquier administración. Antes estaba hablando con el presidente del CEI, es importantísimo lo que ellos hacen, las empresas son las que mueven la economía del mundo pero también las administraciones a nivel de ayudas y a nivel de ejemplos y a nivel de compromisos también con tus proyectos. Añadirle el componente de sostenibilidad, de respeto a la naturaleza, de movilidad, de medio ambiente, de recuperación de espacios naturales, lo que hemos estado comentando al principio o en mi saluda. Creo que es importantísimo que todas las administraciones las tengamos en cuenta. No solamente la local, la local es la más próxima, siempre plasmas tus ideas en proyectos concretos, posiblemente trabajando en otras administraciones. El campo es más abierto y las ayudas son diferentes o las líneas de trabajo son diferentes, pero a nivel local es que se te abren muchísimas posibilidades. He observado posibilidades de colaboración con muchas de las propuestas que se han hecho porque realmente te facilitan que tus proyectos sean factibles y tengan un desarrollo concreto, porque ellos son los empresarios y los innovadores, las nuevas tecnologías son las que hacen que tus propuestas y tus proyectos se lleven a cabo. Y lo que se está haciendo hoy de dar a conocer esos proyectos que tienen un componente de kilómetro a cero, de proximidad, de respeto, de sostenibilidad tan alto, creo que es muy importante porque muchas veces desconocemos, no es que desconfiemos, pero te piensas que es una utopía, que es difícil llegar y hoy se demuestra que trabajando y con las ideas claras los proyectos son sostenibles y factibles. Cada uno desde su parte tiene que poner su granito de arena. Ha citado usted antes por ejemplo el proyecto de Altea Cero y Misiones, que es algo importantísimo también hoy en día. Sí, este es un ejemplo más de lo que te estaba comentando. Cero misiones en un campo totalmente abierto. No estamos hablando solamente de la reducción de la circulación de los vehículos, sino la generación que hacemos de muchísimos otros componentes que no nos damos cuenta diariamente, pero que tenemos que trabajar en ello. Hablamos de sostenibilidad en nuestras playas, en nuestros espacios naturales, en nuestro aporte energético o producción energética que estamos haciendo a diario, en el trabajo día a día de todas las administraciones públicas, la vida de los propios edificios y del trabajo que se genera todavía. Estamos hablando de la recogida de residuos. Hay muchísimos componentes que están introducidos en la actividad diaria de las administraciones locales que debemos tenerlos en cuenta para llegar a esa reducción del CO2 y esa Altea, que en algún momento podamos ser cero contaminantes con nuestra naturaleza. Alcalde, gracias por acompañarnos, por todos estos proyectos que están desarrollando en Altea. Gracias también por habernos acogido en este centro social, que lo estamos disfrutando durante toda la mañana. Gracias. Gracias a vosotros y espero que la iniciativa se repita. Enhorabuena. Gracias al alcalde de Altea.